¡Hey! ¡Qué lo que, capitanes! Nuevamente por acá y hoy vamos a hablar, como dieron el título, de nada más y nada menos que de Adrián Beltré. Este video lo pidió uno de los capitanes, lo pidió Abel Estrada y varias veces ha sonado el nombre de Adrián Beltré en los comentarios. Así que sin más, vamos allá. ¿Quién es Adrián Beltré? Pues Adrián nació el 7 de abril de 1979. Es un ex tercera base profesional dominicano. Durante su carrera, Beltré jugó para los Dodgers de Los Ángeles, los marineros de Seattle, los medias rojas de Boston y los Rangers de Texas en las grandes ligas. El dominicano está considerado como uno de los mejores jugadores de tercera base en todos los tiempos. Para comenzar esta historia, hablemos de los inicios, hablemos de cómo se generó esta leyenda. Adrián estudió en el Liceo Máximo Gómez, mientras ejercitaba en el Campo Las Palmas en 1994, una instalación de los Dodgers de Los Ángeles, que fue una de las primeras de su tipo para un equipo de grandes ligas de béisbol en la República Dominicana. Beltré fue visto por los ojeadores Ralph Ávila y Pablo Peguero, aunque solo tenía 15 años y pesaba en ese entonces 130 libras, equivalente a 59 kilogramos. Beltré tenía un swing rápido y un brazo espectacular que llegó a deslumbrar a los ojeadores. Ante la insistencia de Ávila y Peguero, los Dodgers lo contrataron en julio de 1994 con una bonificación de $23,000. El dominicano era un prospecto muy cotizado cuando comenzó su carrera en las grandes ligas. Después de ser llamado, hizo su debut en la Major League Baseball el 24 de junio de 1998, comenzando en la tercera base en el primer juego de una serie interligas contra los Angein Angels. En ese momento, era el jugador más joven de la Liga Nacional. Durante su primer turno de bateo, Beltré batió un doble de dos carreras. Conectó su primer home run seis días más tarde contra los Rangers de Texas. Al final de la temporada de 1998, Beltré terminó con 13 errores en la tercera base, mientras bateaba 215 con 7 home runs. En un momento de los entrenamientos de primavera previos al inicio de la temporada de 1999, el agente de Beltré, Scott Boras, le comentó que no podía creer su relativamente rápido ascenso a las mayores y el manejo de una posición tan difícil como lo era la tercera base a los solamente 20 años. Beltré respondió que tenía 19, no tenía 20. Boras se dio cuenta entonces de que su fecha de nacimiento en los registros de los Toyers era incorrecta y se lo indicó de esta manera al equipo. Pero, que si querían corregir el error compensando a Beltré por haber fichado con una edad inferior a la permitida por la Major League Baseball, ya no seguirían con el asunto. El personal del equipo de Las Palmas negó la afirmación de Boras, por lo que Boras y Beltré lo hicieron público. El agente entonces convenció al comisionado de béisbol, Bud Selig, para que investigara a los Doyers. Las Grandes Ligas suspendieron sus operaciones de scouting en la República Dominicana por un año, así como Ávila y Peguero. El gerente general de los Doyers, Fletclair, a quien la MLB no contactó durante su investigación, expresó públicamente su sorpresa y que desconocía el incidente. Selig concedió a Beltré 48.500 dólares por daños y perjuicios. Llegamos así al año 2004, donde Beltré tuvo una temporada de gran éxito en la que estableció una serie de máximos en su carrera, incluyendo el liderazgo de las Grandes Ligas con 48 honrones. Otros récords de su carrera fueron bateo de 334, 200 hits, 121 carreras impulsadas, 104 carreras anotadas, porcentaje de bateo de 629 y 32 dobles, la cifra más alta de su carrera. Terminó segundo en la votación para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional y fue honrado con el premio de bate de plata, que era el primero de su carrera, y el premio Beirut Home Run. Durante el tiempo que estuvo Adrián Beltré en el equipo de los Doyers, Los Ángeles lo vieron crecer como una joven estrella con mucho potencial, al tiempo que bateaba 265 y 18 honrones por año en promedio. Desde 1999 hasta 2003, el dominicano también fue titular en 710 partidos en la tercera base, de un total de 810 partidos disputados, con un promedio de porcentaje de fildeo de 948. El dominicano entonces fue firmado por los marineros de Seattle como agente libre antes de la temporada 2005, para un periodo de 5 años por 64 millones de dólares. En su primera temporada con los marineros, batió apenas 255 con 19 honrones y 87 carreras impulsadas. El manager Mick Hartbrook no perdió la esperanza en el joven jugador en 2006, de hecho una decepción este año para Adrián Beltré, y llevó a algunos a sospechar que había usado esteroides en su año de contrato 2004, o por lo menos había incrementado su producción en su afán de ser considerado para un contrato más lucrativo. Adrián, en una entrevista para el diario Seattle Times, negó que su mala actuación en el 2006 tenga nada que ver con los esteroides. El promedio de bateo de Beltré fue mejorando poco a poco a partir de 109. El 16 de abril aumentó a 236, Después de batear su primer honrón en abril y su segundo más tarde en ese mismo mes, mejoró su bateo, conectando cada vez más hits en los partidos subsiguientes. Sobre todo lo que más daba era dobles. También batió dos honrones en los primeros cinco días de junio, una buena señal para Beltré y también para el equipo de los marineros. El 23 de julio del 2006, contra los Medias Rojas de Boston, Beltré conectó un honrón dentro del campo, la primera vez en la historia del Safe Cup Field. Batió para 276 con 26 honrones e impulsó 99 carreras también. Tuvo un highlight de 41 dobles. Además, fue honrado con un Fielding Beable Award por haber estado en el top de las mejores terceras bases defensivos de la Gran Carpa durante un año. La temporada 2007 no fue una de las mejores en defensa para Beltré estadísticamente. En 2007 empató con Brandon Inch en el liderato de la Liga Americana en errores por una tercera base con 18, pero Beltré quedó en segundo lugar en la Liga en asistencias, en total de chances y en range factor. También tuvo el menor porcentaje de fildeo de todos los antesalistas en la Liga con 958. Ese año, Beltré fue galardonado con el premio Guante de Oro, sin duda un poco polémico, pero se los dejo en los comentarios para que ustedes ahí lo debatan y me comentan si era válido ese Guante de Oro o no. La decisión de Beltré de no llevar suspensorio a pesar de jugar en la tercera base ha sido muy bien documentada. Esto le costó el 13 de agosto de 2009 cuando una bola le golpeó en la ingle. Aunque permaneció el resto de los 14 innings, fue puesto en la lista de lesionados tras sufrir una hemorragia en uno de sus testículos. Beltré se declaró agente libre el 5 de noviembre de 2009. En enero de 2010, Beltré firmó un contrato por un año y 9 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, el cual tenía una opción de jugador de 5 millones para el 2011, con una compra de un millón. Beltré lideró a los Medias Rojas en promedio de bateo con 321 en 2010 y empató con David Ortiz en el liderato del equipo en carreras impulsadas con 102. Terminó el año con 189 hits en 589 turnos al bate. Tuvo 28 honrones y anotó 84 carreras. Lideró las mayores en dobles con 49, también un récord personal. También terminó cuarto en la Liga Americana en promedio de bateo y fue quinto en la Liga Americana en bases totales con 326 y Slogging con 553. También tuvo dos bases robadas en el año y terminó noveno en la votación para el MVP. En dos oportunidades en esta temporada, ambas contra los Tampa Bay Rays, Beltré se cayó sobre una rodilla mientras se balanceaba, pero todavía así fue capaz de batear y mandar la pelota por encima de la pared de Laofield para un cuadrangular. El 5 de enero del 2011, Beltré firmó oficialmente un contrato de 6 años y 96 millones de dólares con los vigilantes de Texas. El 4 de septiembre, Beltré batió una línea al jardín derecho contra los Medias Rojas de Boston para acumular el hit número 2000 de su carrera. El 11 de septiembre del 2011, batió dos honrones, incluyendo el 300 de su carrera ante los Atléticos de Oakland. Este año, en un partido de playoff en la serie divisional contra los Tampa Bay Rays, Beltré se convirtió en el sexto jugador primero en una serie divisional en conectar tres honrones en un partido de playoff de grandes ligas. Beltré fue honrado con los premios Guante de Oro y Bate de Plata para la temporada de 2011. En la temporada 2012, el dominicano ganó nuevamente el Guante de Oro e hizo parte del equipo del Juego de las Estrellas, siendo esta una de sus mejores temporadas en las grandes ligas. En 156 partidos, conectó 194 hits, 33 dobles, 36 cuadrangulares, remolcó 92 carreras y tuvo un promedio de bateo de 321. En la temporada siguiente, en 161 partidos, conectó 199 hits, se quedó a uno solo de los 200, 32 dobles, 30 cuadrangulares, remolcó 102 carreras y tuvo un promedio de bateo de 315. Seguimos así a la temporada 2014, donde gana un bate de plata y también participa nuevamente en el Juego de las Estrellas. En 148 partidos, conecta 178 hits, 33 dobles, 19 cuadrangulares y remolca 77 carreras con un promedio de bateo de 324. Llegamos al año 2015. Se le entrega el premio Lugarin Memorial el 17 de septiembre de 2015, convirtiéndolo en el primer jugador de los vigilantes en ganar el premio. Había contribuido significativamente en actos comunitarios en el Metroplex de Dallas-Fort Worth, como la Fundación de Béisbol de los Rangers de Texas, el programa RBI de los Rangers de Texas, el programa I Love Baseball que opera en la República Dominicana, el Baseball Tomorrow Fund, así como las fundaciones establecidas por varios jugadores de las grandes ligas durante la última semana de la temporada. Y la carrera de los Rangers hacia el campeonato de la Liga Americana Oeste, Beltré batió 448 con 2 honrones y 13 carreras impulsadas. También se fue de 2-4 con un honrón en el último juego de la temporada, para ayudar así a los vigilantes a avanzar a su sexto título de la Liga Americana Oeste. Terminó la temporada con 18 honrones, 83 carreras impulsadas, 163 hits y un promedio de 287. El 15 de abril del 2016, Beltré y los Rangers acordaron una extensión de contrato de 2 años y 36 millones de dólares, que cubriría las temporadas tanto 2017 como 2018, valorada en 18 millones de dólares cada una de las dos temporadas. La extensión evitó que Beltré se convirtiera en agente libre al final de la temporada. En esta temporada, Beltré gana el premio Guante de Oro. En 148 partidos conectó 175 hits, 32 dobles, 32 cuadrangulares, remolcó 104 carreras y tuvo un promedio de bateo de 300. En el 2017, tuvo problemas de lesiones. Comenzó la temporada en la lista de incapacitados de 10 días. Se había lesionado la pierna derecha cerca del final del entrenamiento de primavera. El 4 de julio, Beltré logró el doblete número 600 de su carrera, convirtiéndose en el jugador número 17 de todos los tiempos en alcanzar este hito. La historia nos remonta al día 7 de julio, día en el que Beltré se convirtió en el jugador número 21, en acumular 5.000 bases totales en su carrera. También logró su hit número 3.000 con un doblete al jardín izquierdo contra Wade Miley de los Orioles de Baltimore el 30 de julio del 2017, convirtiéndose en el jugador número 31 en alcanzar este hito y el primer jugador nacido en la República Dominicana en lograrlo. Sin duda, un jugador que es un orgullo de la República Dominicana. Llegamos así nuevamente al año 2018, el 5 de abril de dicho año. Beltré es un doblete en la segunda entrada contra los Atléticos de Oakland para superar a Rod Carew como líder de hits latinoamericanos de todos los tiempos. 13 de junio de 2018, ¿qué pasó ese día? Bueno, Beltré pegó un doblete que le dio 3.090 hits en su carrera. Esto lo convirtió en el líder de todos los tiempos en hits de un jugador no nacido en los Estados Unidos. El 20 de noviembre del 2018, Beltré anunció su retiro. Si con todo lo que te he dicho no te parece que este jugador es una leyenda, bueno, déjame resumírtelo así. En 2.933 partidos a lo largo de 21 temporadas, Adrián Beltré registró un promedio de bateo de 286 con 3.166 hits, 477 honrones, 1.707 carreras impulsadas, 121 bases robadas, 1.524 carreras, 636 dobles, un porcentaje de slogging de 480 y un porcentaje de fildeo de 960. En 28 partidos de postemporada abatió 261, 29 de 111, con 5 honrones y 11 carreras impulsadas. Adrián Beltré también es muy conocido por disfrutar ampliamente el juego. Su alegría y su carisma siempre imperó y llamó la atención de los fanáticos. Dentro de unos datos ahí que yo creo que pueden definir cuál era la alegría y el sentido de juego de Adrián Beltré, puedo comentar que tenía una rutina con el campo corto de los Rangers, Elvis Andrews, en los Flys, en la que ambos ponían los brazos en alto para entre los dos tratar de atrapar la pelota, no sabía quién la iba a agarrar, al final la agarraba uno y el otro lo disfrutaba y se reía. También se conoce que tiene una aversión a que alguien le toque la parte superior de la cabeza. Antes del partido en el que se registró su hit número 3000, dejó que sus compañeros de equipo le tocaran la cabeza. Para su desgracia, el acto se convirtió en un juego induciendo a que todos trataran de tocarle la cabeza repetidamente. Entre ellos, su compañero de campo, Elvis Andrews. Para terminar, quiero dejar algunos de los logros que hizo Adrián Beltré durante su carrera. Equipo del Clásico del Mundial de Béisbol. Premio 4 veces Delfín del B-Ball en la tercera base. Premio Lugerin Memorial. 4 veces All-Star de la Major League Baseball. 4 veces Jugador del Mes en la Major League Baseball. 6 veces Jugador de la Semana. 2 premios de Guante de Platino. 5 veces Guante de Oro. 4 veces Bate de Plata. 4 veces Jugador del Año de los Rangers de Texas. Y esto no es todo, señores. También tengo unos logros que destacan la carrera que tuvo Adrián Beltré en las Grandes Ligas. Primer jugador de la República Dominicana en alcanzar los 3000 hits. Juzgó 2933 partidos en las Grandes Ligas al momento de su retiro. Este era el jugador número 14 más alto en la historia de las Grandes Ligas. Se retiró como el único tercera base de la historia con 3000 hits y 400 honrones. Se retiró como el líder de todos los tiempos entre los jugadores de tercera base en hits y carreras impulsadas. Y ocupó el tercer lugar en honrones detrás de Mike Smith y Eddie Matthews. Es uno de los cinco jugadores que ha conseguido 100 honrones con tres equipos. Posee el récord de las Grandes Ligas de Bateo para los ciclos logrados en el mismo estadio. 3 en el Glove Life Park de Arlington. Empató el récord de la Miami Baseball como cuarto jugador en batear para ciclo tres veces. Sexto jugador con un juego de tres honrones tanto en post-temporada como en la temporada regular. Segundo jugador con un juego de tres honrones y un ciclo dentro de la misma semana. Su número 29 fue retirado por los Rangers de Texas en 2019. Señores, hablamos el día de hoy de un pelotero histórico, un pelotero leyenda que sin duda a muchos de ustedes le llamaba la atención y por eso resultó el día de hoy este video. Sin más que decirles, agradecerles por llegar hasta acá. Se hizo un poco largo, pero sin duda es que con tanta historia un peloterazo, cómo no hablar de él. Así que bueno, nuevamente agradecerles por su visita. Pedirles que se suscriben si todavía no lo están, que activen la campanita, comenten qué otra historia quieren ver, qué piensan de Adrián Beltré, uno de los mejores jugadores de República Dominicana. Por este lado les habló el Capitán, nos vimos.